Muy buenas a todos, soy Diego Nieto de diegol.com, especialista en e-commerce y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es poner todas las imágenes del catálogo de WooCommerce en el mismo tamaño. Esto principalmente, bueno, aquí tenemos un ejemplo, como bien estáis viendo, muchos catálogos, quizá el vuestro de vuestra tienda online, le pasa esto, que cada imagen la subimos de un tamaño, ya que somos distribuidores, tenemos varias imágenes de proveedores y cada uno nos la da en un tamaño diferente. ¿Qué pasa muchas veces? Que automáticamente ojalá poder cambiarlo todo y no tener que ir mano a mano una por una para cambiarlo. Pero ¿qué pasaría si os dijese que esto se puede quedar de esta forma automáticamente con un plugin gratuito, en este caso hasta 150 imágenes, si tenéis más habría que pagar? Pero bueno, vamos a verlo en este vídeo porque ya no es solo que se muestre así en el catálogo, sino que por ejemplo, yo aquí estoy en un producto, ¿vale? He subido la imagen cuadrada, ya que lo tengo configurado como cuadrado, pero por ejemplo, yo me voy a este y claro, mirad, he subido la imagen en rectángulo y tardo mucho más en bajar. Y ya no digamos ya la parte de móvil, ¿vale? Aquí lo tenemos que se vería mucho más pequeño, ¿vale? O sea, mucho más largo y nos costaría más llegar hasta esa parte, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo como siempre en esta web, pero antes que nada, lo que tenemos que aprender a configurar es primero en qué tamaño tenemos por defecto todo el tema de las imágenes. Entonces, para eso nos tenemos que ir al menú, apariencia y a personalizar, ¿vale? El menú del administrador, antes que nada. Porque desde aquí vamos a seleccionar el tamaño de las imágenes de WordPress, ¿vale? Entonces, cuando instalamos WooCommerce, nos tenemos que ir hasta esta parte, donde pone WooCommerce, imágenes del producto y aquí las podemos configurar. Aquí, por ejemplo, tenemos el tamaño de proporción 1-1, es decir, nuestras imágenes van a ser cuadradas. En general, es lo que más recomienda Google, ¿vale? Que sea sobre todo también de 1.000 por 1.000, sobre todo también se está usando también los Marketplace y todas estas plataformas. Entonces, anchura de la miniatura es 300, pero aquí podríamos poner que la anchura sea de 1.000, ¿vale? Que ahora es lo que más se recomienda, pero WooCommerce recomienda 600, pero ya de cara a Marketplace, hacer campañas en Google Shopping, una vez más lo repito, son 1.000. Y proporción 1-1. Yo sé que tiendas de ropa, por ejemplo, pueden poner personalizado que es 4-3, que son imágenes más largas, pero eso ya es moda, depende, pero ya cada uno también escoge su proporción. Pero que sepáis que aquí también podríamos poner la proporción que sé que, pues, por ejemplo, 600 por 800, ¿vale? Que sepáis que lo podéis configurar así. Pero lo más importante es esto de configurar, ya que luego el plugin que vamos a ver, que es este, el de Smart Imagen Resize, ¿vale? Que es el que vamos a hacer y dependiendo de la proporción que nosotros hayamos marcado, como bien estáis viendo también en esta foto, se nos quedará así, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta, que será tal cual nosotros queremos, incluso con el propio fondo que se genera, ¿vale? Entonces, una vez ya tenemos esta personalización hecha, yo lo voy a poner a tamaño 1-1, que es lo que me ha recomendado Google, y altura mínima 600. Publicamos, si hemos hecho algún cambio, yo no he hecho ninguno, pero para que veáis todo el tema del proceso. Entonces, una vez tenemos ya configurada esta parte, recordad hacer una copia de seguridad antes de hacer esto, ¿vale? Ya que vamos a cambiar muchas imágenes. Por aquí os dejo un vídeo de cómo las hago yo, muy importante si tenéis cualquier tienda online. Así que, por favor, hacerlas antes de hacer todos estos cambios. Pasamos con un breve corte a plugins, a añadir nuevo, porque vamos a añadir el plugin que hemos mencionado, como siempre, el artículo y el plugin lo tendréis abajo en la descripción, ¿vale? Buscamos Smart Image Resize, con mi inglés mágico, y mientras se instala, como siempre, vamos a hablar del patrocinador del vídeo, que es WebEmpresa, que es un coaching especializado en WordPress y WooCommerce. Como bien habéis visto, mi página web está alojada con ellos, y las de mis clientes. Y, nada, en este caso, siempre hablo de una característica que tiene, pero esta vez me gustaría deciros que hay 112.301 clientes que usan WordPress o WooCommerce en su hosting. Así que me imagino que algo de WordPress habrán y mantienen 112.301 web, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Bueno, vamos ya a ver si se nos ha instalado el plugin. Se nos ha instalado, le damos clic en activar, y una vez ya hemos activado toda esta parte del plugin, vamos a buscarlo, y aquí lo tenemos. Nos iremos a la parte de ajustes, que también para poder llegar a este menú podéis ir desde WooCommerce Smart Image Resize, y aquí, pues como os puede decir, que son 150 imágenes. Lo que os he dicho al principio, ya luego habría que subir a Pro. Y luego nos dice que si queremos que sean solo las fotos de las imágenes de los productos o bien también de las categorías. Las de las categorías serían de la forma que hemos visto en el post, que sería de esta forma, ¿vale? Que sería desde el catálogo, y la de los productos, como nosotros hemos visto aquí, que esto se queda muy largo, y este también. Que he puesto también estos ejemplos para que los veamos para ver luego cómo se quedan, que veamos alguna diferencia. Que ya sabéis que mis vídeos me gustan ser lo más práctico posible, aunque a veces sea un pesado, ¿vale? Categoría Images también, y luego Trim White Space, esto significa que si queremos borrar el espacio en blanco de las fotos. Normalmente yo no marco esto, porque normalmente yo lo que añado es más espacio en las fotos. Es decir, en vez de aquí recortar espacio por arriba y por abajo, cosa que yo no quiero, quiero añadir espacio por la derecha y por la izquierda, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis en cuenta, que en la configuración de esta parte podemos modificarlo o no modificarlo. Yo en este caso no lo suelo marcar. Luego el color que se crea alrededor de la imagen, ¿vale? Normalmente será fondo blanco, ¿vale? Pues como bien os he dicho, Google Shopping te lo pide, Amazon, Facebook ya te lo pide todo el mundo. Entonces yo lo hago en blanco. ¿Que vuestras fotos tienen un fondo gris? No pasa nada. Elegimos ese gris concreto que tenéis hecho en el fondo de todas las imágenes. Si no, da igual. Aunque lo tengáis gris, ponerlo como blanco si el fondo de vuestra página es blanco. Es decir, este fondo es blanco, pues aunque la imagen sea gris y llegue hasta aquí, el resto será blanco y no se notará mucho. Entonces yo lo dejaría en blanco si las imágenes, el fondo es diferente de una imagen a otra, ¿vale? En general. Y luego podemos comprimir un poco las imágenes. Esto yo no lo suelo tocar ya que a mí no me interesa hacerlo. Luego la parte de avanzado, ¿qué imágenes quiero tocar las dimensiones? Solo voy a tocar las de WooCommerce. Podemos tocar todas, pero sinceramente a mí solo me interesan las del catálogo y las de la foto del producto. Entonces cogen todos estos tamaños. Si hubiésemos marcado uno diferente de WooCommerce, también saldría aquí y también habría que configurarlo. Y aquí podremos también modificar un poco el tamaño porque te lo pueden modificar ellos. Yo no quiero modificar nada y guardamos todos los cambios porque ya lo tenemos ya todo más o menos configurado de cómo lo queremos hacer. Entonces ahora nos vamos a la parte de Generate Toobnails, ¿vale? Y le tendríamos, tendremos que instalar ahora este plugin. Todo esto también recordar que lo tengo por aquí todo explicado, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, pero antes hay que instalar todo, o sea, antes hay que configurar todo este tema en este plugin. Aquí el plugin es un mítico ya de los perros viejos como yo en WordPress y le damos clic en Añadir. Como bien habéis visto, lleva dos años sin actualizarse, pero es que no lo necesita mayormente porque el tamaño por defecto de las imágenes de WooCommerce y de WordPress no han cambiado nada. Entonces volvemos a la configuración del plugin, era aquí en WooCommerce Smart Image Resize y aquí ya en Regenerate Toobnails nos vamos aquí a la parte que dice que vayamos directamente a su plugin, pero para que veáis que ha cambiado todo el panel y puedo regenerar la miniatura de los 590 juntos o de las 178 imágenes destacadas. Voy a ver si de las 150 primeras están estas dos, ¿vale? He cogido estas dos para ver, no, esta y esta para ver si se modifican, pero yo ya os digo que se modifican perfectamente. En el artículo podéis ver un ejemplo de cómo empieza esta imagen de una fresa aquí para todo el tema de la manicura y luego al final con todos los cambios vemos que se queda mucho más pequeña, ¿veis? Ya se queda con el fondo cuadrado y como bien veis aquí hay una pequeña diferencia, voy a ampliar, que es el fondo blanco que yo he generado, porque he generado el fondo blanco, pero no todas las imágenes tenían el fondo blanco. Entonces, pero por lo menos se ve más corto y no se satura sobre todo la imagen en el producto ni en la ficha del producto como tal, ¿vale? Y ya aquí estamos regenerando todos los juegos que estamos viendo, regenerando, regenerando, regenerando y voy a parar un poco el vídeo para ver el resultado final. Que por cierto, esto se sigue cambiando, pero aún no le habéis dado like y esas cosas que piden los youtubers para seguir creciendo, para apoyar y esas cosas de la vida. O sea que ya sabéis, mientras tanto, darle like y todo esto. Venga, que te sigo viendo, que aún sé que no le has dado like ni un comentario así, muchas gracias, me ha funcionado, que eso lo comentéis también cuando Oye, ¿y esto qué me ha pasado en mi plantilla que tengo de hace dos años tal? ¿Por qué no funciona todo eso? Me tenéis que comentar que eso está bien. Se nota que me estoy aburriendo mientras se está cargando todo, pero bueno, venga, ya vamos por la 124. Como podéis ver, no sé por qué estamos teniendo suerte y vamos por la 216. O sea que teóricamente el juego deberá de haber cambiado de imagen. Esperemos. Bueno, y con esto ya por fin hemos terminado de configurarlo todo, aunque pongan 590 que se han regenerado. Ahora veremos que solo se han regenerado 150 por los ajustes del plugin, ¿vale? Entonces, para saber cuál se ha regenerado, igual no, podemos venir aquí a la parte de medios, biblioteca, y aquí tenemos ahora un filtro de Smart Resize al Images y podemos ver las que se han procesado, ¿vale? Que son todas estas, por ejemplo, ¿vale? 800 por 800, 500 por 500, ¿vale? Todas tienen un formato más menos cuadrado, ¿vale? Esta, por ejemplo, que la veo doblada, 700 por 700, ¿veis? Se han regenerado aquí los espacios. Perfecto. Y ya, como podemos ver, luego están las no procesadas, ¿vale? Que, como podemos ver, bueno, estas no se han procesado por diferentes razones. Por ejemplo, esta no se ha procesado, no es cuadrada. Una pena. Pero bueno, aquí 600 por 800, ¿vale? Entonces, para que lo tengáis todo esto en cuenta de que aunque os hayan puesto 150, es el límite y tenerlo en cuenta de que si no tendréis que adquirir el plugin, ¿vale? El problema, por ejemplo, ¿veis la imagen esta del Imploading Kit en que no se ha llegado a procesar? Una pena. Es decir, si yo lo actualizo, pues seguramente no saldrá igual porque no se ha llegado a procesar, lamentablemente. No he pillado tantas imágenes para poder hacer eso. Y después el despertar, vamos a ver si está por aquí por la parte de los que nos han cargado. Aunque lo podemos aquí actualizar a ver si vemos el cambio. Tendría que haber más espacios por los lados. Y nada, no lo hemos conseguido, ¿vale? Una pena. Sigue teniendo ese formato. Y como bien vemos, aquí lo tenemos, el despertar. 600 por 800, una pena, porque están las no procesadas. Vale, no os lo podéis demostrar, pero que sepáis que funciona. Otra cosa que os puede pasar es que no funcione y tenéis que darle a esta parte. Aunque ponga border y tal, pero a veces que es mejor eliminar este espacio para que de verdad se os quede. Pero teóricamente, sin poner esto, tiene que salir bien, ¿vale? Recordad que eso son solo 150 imágenes. Pero bueno, nada, es lo que hay. Antes se podía poner de que las que no lo necesitasen no se pusiesen, ¿vale? Que antes aquí había un botón y en más lo veréis en el tutorial, ¿vale? Que estaba aquí en esta parte, en la parte de regeneración, ¿veis? Pero lo han quitado. Lo han quitado y antes estaba. Entonces antes más o menos, si solo tienes que arreglar 100 fotos, solo se arreglaban las 100 fotos que tenías que arreglar. No todas, ¿vale? Pero bueno, es una pena, ¿veis? Antes aquí ponía saltar regeneración, si existe el tamaño correcto. Pero bueno, la gente quiere hacer negocio, pero para mí es la mejor herramienta para poder hacer las cosas así. Como bien os digo, si os ha funcionado, decídmelo en comentarios, que la gente vea que funciona y todo eso. Si habéis tenido cualquier fallo o problema, sabéis que tarde o temprano yo acabo respondiendo, ¿vale? Se me ha ido la cámara, no sé por qué se me va en estos últimos vídeos. Pero bueno, ya sabéis, recordad como siempre, pasaros por el canal, suscribiros, hay muchos más vídeos de tutoriales de YouTube y todo eso. Y si no, aquí tenéis otro vídeo que os habrá recomendado YouTube para que lo podáis verlo, interactuar con él y esas cosas. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!